¡Suscríbete! ¡El camiseta número 5, Mentejol! ¡Se autorregala un gol de cumpleaños! El portero la tapa correctamente, se da el número 11, pero el por delante, ¿qué va a hacer? Quiere encarar, encara correctamente, pero el delantero la gana, pero el 11 sigue en pelea con garra, este muchacho no se va por vencido nunca. Hola, muy buenos días, seguimos transmitiendo desde Campo Verde, Campus Manzanillo en el segundo día de Intercampus. Como podrán saber, este es un Intercampus de secundaria y primaria. Sin embargo, ha habido varios alumnos de preparatoria, los cuales su participación ha sido fundamental en este evento. Como en este caso, mi compañero de tercero de preparatoria, Emiliano Llamas. Emiliano, sabemos que juegas fútbol, dinos, ¿qué posición juegas? La verdad, yo desde niño he jugado desde los 5 años, es por tradición, desde mi padre, mi abuelo, mi hermano, todos hemos jugado fútbol. Entonces, mi padre desde los 5 años decidió meterme en un equipo de fútbol. Al principio yo jugaba de delantero, después pasé a medio, y al final acabé jugando de defensa. Juego de defensa central y lateral, pero me gusta más jugar de lateral. ¿Nos podrías decir un poco más de qué es lo que más te apasiona del fútbol y qué es lo que te llama del fútbol? Pues, como te repito, yo crecí en una casa futbolera, entonces, pues desde niño crecí viendo a los Pumas. Pues, más que jugar fútbol, también me gusta verlo, sentirlo, siempre la pasión de un gol, de una barrida, de que mi equipo gane, no tiene precio para mí. Oye, Emiliano, y cuéntanos, ahorita te hemos visto muy activo en eso del comentarista y todo eso, ¿cómo te inspiraste para poder hacer esto ahorita? Pues, la verdad, también el gusto es un poco por mi padre, aunque esto es más personal, porque yo crecí viendo a los Pumas, y pues los Pumas juegan en Televisa, pero los comentaristas de Televisa, para mí no me gustan tanto. Entonces, la primera vez que vi un partido de Cristian Martinoli, de Luis García y de Jorge Campos, me enamoré totalmente de su tipo de narración, de sus chistes, de cómo la rapidez al narrar, de cómo rápidamente pueden ubicar a los jugadores, aún se les olvida su nombre, su número de camiseta, o simplemente no tienen. Entonces, la mera improvisación y a la hora de dar risa, eso me llamó 100% la atención, y es así como mi estilo de narrar se basa más hacia eso. Pues, la verdad, es un gusto tener aquí nosotros, Emiliano, apreciamos muchísimo tu trabajo de comentarista, y nos parece increíble que lo hagas. Seguimos transmitiendo, y no olviden seguirnos en redes, en Twitter, como arroba colcampoverde, en Facebook y YouTube, como colegiocampoverde, y en Instagram, como colegio.campoverde, y sociedad, guión bajo cvmz o. ¡Hasta la próxima!